No, 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 no ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño Fui a pintar grafitis con dos corazones Búscate un idiota manso y hogareño Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volver De haber Meter mi vida y mi locura A esta maleta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue tu camino Sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volver De haber Meter mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volver De haber Meter mi vida y mi locura Esta maleta Esta maleta No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no